Buenos días. A continuación el pronóstico del tiempo. Al norte habrá nubosidad parcial con lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar y Golfo de Urabá. Lluvias ligeras en Cesar, el litoral Atlántico y Magdalena. Tiempo seco en La Guajira. En San Andrés y Providencia, nubosidad variable y tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras y esporádicas. En el occidente tendremos lluvias y tormentas eléctricas al pie del litoral, especialmente en Chocó, Cauca y Valle. Tiempo seco con posibles lluvias ligeras en Nariño. En La Franja Andina los cielos variarán, estando entre ligera e intensamente cubiertos. En Antioquia y Nariño se esperan lluvias. En los llanos también se presentarán lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en Arauca, Casanare, Bichada y Meta. El sur del país estará cubierto con lluvias entre ligeras y moderadas en el pie de Monte Amazónico, Putumayo, Caquetá, Paupés y Guavián. La capital tendrá una mañana de cielos entreparcial a mayormente cubiertos con lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en los cerros orientales y sur de la ciudad. ¿Y cuáles son las alertas activas? En La Orinoquía se presenta alerta roja en distintos puntos por posibles crecientes súbitas y niveles altos de los ríos. Si se encuentran en la zona andina y región Caribe, posibles incendios en varios puntos. Adicionalmente hay alerta en zonas de Boyacá, Cundinamarca, Chocó y Putumayo por posibles deslizamientos. Para finalizar se mantiene la alerta naranja por lluvias en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.